¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! El 2 de febrero, el 3 de marzo, el 4 de abril, el 5 de mayo, el 6 de julio, el 7 de julio, San Fermín. A Pamplona y Montey, con una media, con una media, a Pamplona y Montey, con una media y dos de trinta. ¡Viva San Fermín! ¡Lo lograremos! ¡Ya queda menos! ¡Viva San Fermín! 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 ¡Viva San Fermín!